¡Hola! ¿Qué tal? Esos Golden Dragones y el día de hoy vamos a hacer el unboxing y el review de la nueva expansión de Yu-Gi-Oh! Fodom Hipernova. Esta es la segunda expansión del año y pues parece que trae cartas muy interesantes, bastante caras algunas de ellas. Entonces pues vamos a ver qué sale en esta ocasión. Cabe mencionar que pues la primera expansión que salió este año fue la de Amazing Defenders, que pues era más que nada soporte de cartas mágicas y de trampa. Y lo disfruté bastante. Algo que llamó mi atención y la de muchos fans de Yu-Gi-Oh! es que la calidad de las cartas como tal no fue la mejor. Entonces vamos a ver si puede que haya sido un problema de fabricación, pero recordarán en mi video que las esquinas estaban dañadas bastante. Y aquí tenemos... Ok, The Abyss Dragon Sword Soul. Se ve bastante bien, creo que me gustan los diseños. No me dejarán mentir que en algunas ocasiones, pues nosotros como fans, preferimos los diseños de la vieja escuela, pero eventualmente te presentan dibujos como este, que pues honestamente se miran bastante bien. Vizial Beltrake. Ok. Cultivar Nitro Blaster. Y pues bueno, la verdad es que yo me di una divertida increíble con los memes que salieron de... Porque llegaron a pasar cosas de que a un chico le salió literalmente la mitad de una carta, o sea... Creo que no se había visto eso nunca, no lo sé, la verdad. Gold Pride Stirred Your Ingrams. Hasta ahorita pues mi impresión es de que se ven bastante bien los diseños de las cartas. Por supuesto que la expansión que más espero yo de este año es la de... Me parece que se llamaba Maze of Memories. Que sale el próximo mes, por cierto. No olvidemos que este año también se lanza Legendary Collection, Quarter Century. Y la primera carta en Secret Rear. Galaxy Fodom Dragon. Se ve bastante bien. Digo, obviamente yo esperaría que me salieran de las cartas mágicas. Que se ve que se están comercializando ahorita en buenos precios. Apophis de Swamp Sunfield. Ok, esto me parece que es una nueva versión de la carta de Apophis que vimos en el Trading Card Game. Que luego salió en una versión igual, pero el dibujo era diferente. Vamos a ver qué cambia en el efecto. Durante tu fase de mantenimiento, convoca de manera especial esta carta con un monstruo normal. Reptil, tipo tierra, nivel 6. Ataca 2000, defensa 2200. Esta carta sigue siendo una carta de trampa. Entonces, tú niegas los efectos de todas las cartas boca arriba de tu oponente. Que él controle. Of the other number, continue to drop your control. Ok. Y de otras cartas continuas que tú controles. Entonces, pues veo que la diferencia básicamente es que le añadieron un efecto. No olvidemos que anteriormente, pues solamente era el monstruo con... Bueno, pues sí, la carta trampa monstruo. Pero aquí pues ya tiene un efecto y un buen efecto creo yo. Creo que esta expansión se ve mejor que Amazing Defenders. Me gusta el nuevo soporte de Apophis. Buen efecto y el dibujo se ve bien. Creo que en el dibujo me sigo quedando con el original. Y la primera carta, Ultra Raider. Chaos Archifend. Y... Este se ve lindo. Cassie Muller. Aquí lo tenemos. Chaos Archifend. Está bastante cool. Digo, lo he dicho una y otra vez y lo voy a seguir diciendo. A pesar de que pues yo sigo jugando Duel Links, Master Duel y todo eso, pues me mantengo actualizado. Conozco la banlist y todo, pero definitivamente yo soy de la vieja escuela. O sea, yo crecí con esto. Y... De nuevo, hay una cantidad de memes al respecto de... Que dan risa, ¿no? Acerca de cómo ha cambiado el juego a través de los años. May to order my merch outfit outfighter. Couple of Asses. Esta carta se ve bastante bien en el dibujo. Quiero ver el efecto. Si esta carta está en tu mano, puedes lanzar una moneda y si el resultado es cara, convoca esta carta de manera especial al campo. Si el resultado es tail o bueno, el otro lado, cruz, convoca de manera especial a esta carta en el campo de tu oponente. Tú solo puedes utilizar el efecto de esta carta una vez por turno. Si esta carta es convocada de manera especial por este efecto, robas dos cartas. Creo que está increíble. Creo que está increíble. Me gusta esta carta. El dibujo y el efecto. Muy bien, siguiente buster pack. Ok. Ultimate Great Insect. Otra vez pareja de Asses. Y estas cartas ya habían salido. Esto me parece muy similar a las cartas de Weevil. No olvides que todos nuestros videos están en 4K, para que lo puedas configurar y apreciar la calidad. FateFundTheCircularSauce. Ok. Ya prácticamente hemos acabado de abrir la primera mitad. Creo que se ve bastante interesante esta nueva expansión de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver. Aquí tenemos. Dimensional Aloe Chopper Parties. Bueno, por si se lo preguntaban, definitivamente mi monstruo favorito de Yu-Gi-Oh! Es el dragón blanco de ojos azules. Y tiene un muy buen soporte. Creo que las dos cartas que tienen más soporte... Ah, una carta ultra. Very Gamp, Shinneldon, Peredal for the Forest Crown. Se ve increíble. Vamos a ver el efecto. No puede ser convocado de manera normal o colocado. Tiene que ser convocado de manera especial desde tu mano o cementerio. Desvaneciendo, removiendo del juego tres insectos o monstruos planta de tu mano y o cementerio. Tú puedes convocar de manera especial esta carta una vez por turno. Tu oponente no puede activar efectos de monstruos en respuesta o cartas de mágica en otra activación. Una vez por turno, tú destruyes todos los monstruos boca arriba en el campo, excepto monstruos insecto y planta. Además, esta carta no puede atacar directamente por el resto del turno. Se ve ruda, eh. No sé a ustedes, pero el primer encuentro que yo tuve con el inglés fue con las cartas de Yu-Gi-Oh. Creo que muchos de nosotros aprendimos un lenguaje muy particular de inglés leyendo los efectos de las cartas. Hasta ahora no ha salido ninguna de las cartas buenas. Bueno, yo en Champion Circus ya es la segunda Secret Rear. Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí lo tenemos, Evidix Nemours. Esta carta sirve bastante bien. Dogmatica Matrix. Pequeño nombrecito. Y pues ya nos quedan muy poquitos poster packs. Nos quedan siete. Deseanos suerte para que saquemos dos de las tres cartas más caras. ¡Wow! Nos salió la carta principal que pues es de esta expansión. Number C62. New Galaxy Ice Prime Fodham Dragon. Se ve increíble. Y pues en efecto... Vamos a ver tres monstruos nivel ocho. Y está bien chiquita la letra. Creo que mi visión ya no es la de antes. Tú puedes convocar X, Y, Z monstruos a esta carta. Utilizando esta carta en tu control. Transfiere los materiales a esta carta. Al inicio de la fase de batalla tú puedes desacoplar un material de esta carta. Y esta carta puede hacer tres ataques durante la fase de batalla. Si esta carta tiene como material esta misma carta... No, mentira. Un Galaxy Ice Fodham Dragon, sino no necesariamente este. Este gana todos los siguientes efectos. No es afectado por efectos de tu oponente. Y gana ataque combinado del nivel o ranks de sus materiales acoplados. Entonces está bastante ruda, ¿eh? Perdón si el efecto no lo dije tan bien. La verdad es que la letra está súper chiquitita. Pero definitivamente me gusta más esta expansión que la otra. Galactic Kuribu. Siempre da gusto ver cartas Kuribu. Y está súper lindísimo el dibujo. Esta carta siempre es tratada como una carta Galaxy. Sí, no, definitivamente no es soporte para la baraja de Kuribu. Pero creo que Kuribu también tiene muy buen soporte. Ah, y les estaba diciendo. No acabé la idea. Que definitivamente los dos monstruos que tienen más soporte. Pues es Mago Oscuro y Ojos Azules. O sea, sin importar las nuevas expansiones. Siguen metiendo bastante soporte. Green Ninja. Estoy bastante satisfecho, la verdad, con el trabajo de Konami en este nuevo set de expansión. Creo que fue algo que no me gustó del pasado de Amazing Defenders. Y no fui el único. Hubo bastantes quejas. Wow, este dibujo se ve increíble. No lo había visto. Carton de Clear Sighted. Está muy padre. Y pues últimos tres Ballester Packs. ¡Monstruo Péndulo! Tenía rato que no veía uno de estos. Plunder Patrol Ship Yacht. Ok, Queen Butterfly de Anaus. Y el último, Buster Pack. Que es algo cool. Una carta Ultra Raider. Carta, perdón. Ya saben que a mí siempre se me salen tonterías cuando hablo. Gashitra Research Heart. No inventes. Pero bueno, se ve bastante bien. Y bueno chicos, esto fue todo lo que nos salió. Pudo haber sido mejor, pero estuvo bastante bien. La verdad es que definitivamente me sorprendió. La calidad de las cartas se ve bien. No como en la expansión pasada. Seguramente fue un problema de fabricación muy general. Estoy bastante satisfecho con esto. Y pues bueno, no lo olvides. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal. Déjanos tu like. Y pues bueno, tal vez compremos más de estas. No lo sé. Pero sí es una expansión que vale la pena. Definitivamente. No olvides que el próximo mes. Se lanza Maze of Memories. Que pues trae por primera vez el alma de los ojos rojos. Entonces está pendiente de nuestros videos. Esto fue Golden Dragones. Y hasta la próxima.